Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin waste Para vernos face to face Llamen locas, llamándome location Te pone triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano Al lugar lejano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito malo estudié Ese culito malo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Robame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Ya supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran por qué llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos del aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Mezclamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un fernet Sabe que lo rompemos La invita al after Porque se parte Que bueno darte Que bueno darte y date otra vez La lleve pa' net Se quedó amando el sol No sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta No sé que lo rompemos No sé que lo rompemos ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quiero soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez Sura, sura, sura Es tu cuerpo, es tu cura 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 Me dices Uh lala que voy a comerte Baby Uh lala que estás muy fuerte Es tu cuerpo, es tu cura Es tu cura, es tu cura Es tu cura, es tu cura Entramos a la disco en demonios Que lo aprendemos Nunca hago fila, VIB Ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo, no, please, yo solo fumo hachís y caramelo Tengo un combo, digo, hasta que se prenda el fuego y no Paran un toque ni la alarma, dicen, no se dispara No, no echamos el que tenemos, ahí está la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos, el fronteo, apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me había conquistado? Esto es cuerpo, esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que está muy fuerte Esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Go, no soy ni al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Go, no soy ni al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que está muy fuerte Esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Lady Lady La nena de Argentina Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Que pena me das Lady 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 Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra poquita Y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Que pena me das Si te vieron cómo venís y me rogas Pero puertas afuera eres un malán Y a tu telenovela ya le dispará A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas conmigo No De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida Voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas conmigo No De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida Voy a volver Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho muah 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 Si la mirada mataran tan 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 tú Y yo no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho muah 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 Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieres Porfa, miénteme, haz lo que tú quieres Porfa, miénteme, haz lo que aquí duro Porfa, mi erreicht Vamos amiga Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Porque la día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te enteré Contó Dame excusa Pa' que no Oh yeah Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido extrañarte tanto Ya la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que las haces la pala Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ha ganado De verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien a veces que paré No fuiste tuyo También te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no te vas Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Me chocar dos veces En el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Jamás te importó No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Solo tú, no necesito más Te daré lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte compro a mí Que no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Pero solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, yo, ey, 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 ey Que nunca termine esto, por favor Supuestamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad de lado estaba quedando Y por cosas de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con vos Y entonces el amor Nos tiene de reer Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí, mi amor Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí Ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me das sed Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama Ey Acordaste de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me das sed Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata no vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata no vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me das sed Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady baby Twenty twenty two baby Retumba la bocina La nena de Argentina This is the big one No te despacio mami 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 Cómo te ha ido, sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, que ha habido Te perdi el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, cabello Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, nada más es que me importe Porque mi brújula hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Más que enloquece que quieres saber dónde estoy Dime, ma, ¿qué es la que hay? Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Del más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Tuve vacaciones en Boston y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es dolosina Tú muchos me estás mirando y eso que no soy vitrina This is the big one Baby girl yo me convenci Me obligue a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien mas en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convenci de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiere salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro mas además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Yeah, ah, 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 ah 4AM por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subida No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, mujer, la última vez que te vi me lastimé y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la avenida lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca está de por vida No, no, no Estoy al borde del vacío pero no quiero caer Siento que soy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla más de mí? Y no, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo, ahora fuck, jupido No soy estupido, no estrellas un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de mar Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te dirí, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí, además de mí, además de mí Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste sufrir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así? No te tenía así No te tenía así Pero ocultarlo no te salió Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora ganó millones por tu culpa Y ahora ganó millones por tu culpa un hitón Miles de canciones en tu nombre Fuck no, fuck no, ma Y ahora ganó millones por tu culpa un hitón Y ahora ganó millones por tu culpa un hitón Y no te importa si te amaba No, mami, coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la lluvia Pero no querés abrir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, ah, ah Yeah, oh, yeah No, yeah No dra RESNO Just a big one Yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piola y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nalgota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piola y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey Bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Saben bien que de esta nena no se salva Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piola y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue Internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que lo gocen, rocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que lo reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las voces Tantas voces que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Venimos escuchando recién a María Becerra Con su nuevo tema, La Drama de Argentina Como siempre, primero aquí, en Radio Berraca Este es el big one Guión Me pediste un Fernet, te lo hice setenta a treinta El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice setenta a treinta Y el party revienta Y te hice Se fue con los del Space Vinos pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamándome el location Te pones triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquista territorio cuando sales con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Lo supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo 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 Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros Todos subados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey, la cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno date Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blonde Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta El party revienta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta Que te pasa que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, 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 suda Ya nos conocemos Me invito un trago Esta va verde parece a veneno Digo no please Yo solo fumo hachis Y caramelo Tengo un combo de gata Que se prenda en fuego Y no para No un turkey ni la alarma Dicen no se dispara No me echamos el que tenemos Ahí está la vara Y como Fergie Shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío Y se quedo sentao' Los ojos rojos al fronteo apagao' Le di un beso y lo dejé plantao' ¿O te creíste que me habías conquistado? Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúrpito cúra Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúrpito cúra Estoo cúcu, estoo cúra Me dice ú-la-la, que voy a comerte baby U-la-la, que está muy fuerte Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúco, estoo cúra Estoo cúco, estoo cúra buh, de señor DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Yo soy la DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Tu boom, 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 Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de las uvias pero no quieres salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, 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 ah No puedes estar junto Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espiña pero la marca Estoy al corte del vacío pero no quiero caer Siento que soy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend no sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla más de mí? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora pa' júpido No soy estúpido Bueno, tú eras un hijo Que me sacaste las ganas Soñó con no verme en tu cara ¿Cómo te haces? La que no pasó nada ¿Dónde tomaste en serio el papel de mar? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Hey, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia, pero no quiero salir Pensé que me quería, pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah 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 Ah, yeah Yo no te tenía así Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Te acordé más como él te besaba ¿Cómo duele que me mientas en la cara? Diciendo que no fue nada Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, cora Ya anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés abrir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, ah, ah Yeah Oh, yeah No, no, no 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 Gracias.